Las dos amigas que forman parte de esta mesa de diálogo para hablar sin censura, ya llegó la licenciada Laura Ceballos Alcázar y la querida Alina Duarte, nuestra jefa de Xochimilco, dije que ya no era reina. Reina, sigue siendo reina. Licenciada Laura Ceballos, ¿cómo estás? Hola Vicente, hola comadrita linda. Pues mira, sorprendida por los dichos del visconde del reino del papel de Kimberly Clark, insultando y siempre sobajando a los maestros, creyendo que además pueden con dinero mal habido intervenir en las decisiones no solo sindicales, sino de la vida política y pública de México. Y por otro lado, este güerito huirizo que tenemos con sus ínfulas de presidente siempre así como al acecho, muy al estilo Juan Guaidó, y sus opiniones que no valen un pepino. Tú sabes que yo también fui maestra, tuve una escuela y sé de lo de las mediciones de pizza. Porque México tuvo que salir de las mediciones de pizza porque era comparar berenjenas con margaritas, nada que ver una cosa con la otra. Son pruebas que estandarizaban un conocimiento imposible de medir en las mismas condiciones para Finlandia que para un niño de Chiapas, como decía este señor Visconde. Entonces, es una prueba que es como hacer una camiseta talla M en la que todos, niños, grandes, viejitos, señoras embarazadas, altos, flacos, de todo, se la ponga y le quede bien. Y eso es imposible por los contextos no solamente políticos y económicos, sino históricos que cada país y cada pequeña región de cada país vive. Entonces, es querer estandarizar y medir si los niños tienen lectura de comprensión, la misma capacidad lectora de un niño a lo mejor en Madrid, ¿verdad? O a lo mejor en, no sé, Irlanda o en Wisconsin, que un niño de la sierra de Chiapas o de Chihuahua, que a lo mejor no trae nada en la panza porque vive en esa precariedad, gracias a los gobiernos neoliberales que se robaron hasta el futuro de los niños. Entonces, por eso es que no es conveniente mantenernos en una prueba PISA que no solamente logra demostrar la incapacidad que se tiene de homogeneizar el conocimiento. Un niño, perdón, a mí me tocó hacerlas, aplicarlas a los niños. Había niños que nunca en su vida se habrían imaginado que la leche provenía de las vacas y no precisamente porque fueran mensos, sino porque en los estándares de educación que se generaron a partir de los sexenios de Fox y de Cedillo, pero que además se empeoraron en el de Vicente Fox, a los niños se les privó de todo contexto educativo y dejaron de saber que las vacas producían la leche. Hubo niños que no tenían la menor idea de dónde venían las cosas. Entonces, es algo bien complejo que para un sujeto como Ricardo Canalla es imposible de comprender. Entonces, a él le convendría en el Día del Maestro acercarse a alguien que le pueda dar tantita luz para entender que todo lo que está diciendo es una real estupidez. Entonces, a los maestros, con todo mi cariño, un abrazo a aquellos que nos enseñaron a blandir el lápiz y a empuñar los libros para hacer lo que decía Sor Juan Inés de la Cruz, ignorar un poquito menos cada día que estudiamos más. Mi querida jefa de Xochimilco, Alina Duarte, qué desmadre se cargan en la oposición, agregando a lo que está diciendo Laura. Pedro Ferriz de Cona mando un golpe de Estado. Su hijo Pedro Ferriz Ijar diciendo que va a buscar ser presidente de México. Lili Tellez hablando de la derecha moderna, que seguramente ha de ser menos golpista que la derecha histórica. O sea, Ricardo Anaya desde su escondición. ¿Qué cochinero se cargan, mi querida Alina? Pues cada vez se nota más la desesperación de un grupo de personas que se identifican ideológicamente, pero que al final no le apuestan en ningún proyecto político, ideológico. Y lo único que hacen es generar confusión, miedo dentro de la población. Eso ya lo hemos venido viendo, no es nuevo, al contrario, se va perfeccionando esta campaña de Andrés Manuel. Es un peligro para México desde el año 2004, 2006. Ya intentaron absolutamente todo y aún así no despega, no solo de las encuestas, sino dentro del sentido común hoy de la gente, que aunque mayoritariamente consume esta información, y eso es muy interesante. Si uno ve cuánta gente ve la televisión en el país, es más del 95% que todavía accede a la televisión, y aún así la oposición electoralmente hablando es una porción mínima. Vemos que no despegan sus mensajes en Twitter, en TikTok, que son motivo de risa dentro de la ciudadanía, que hoy se encuentra cada vez más politizada, más informada. Sin embargo, llama la atención que habrá un par de personas ahí que todavía les generan simpatía, mensajes abiertamente golpistas de desestabilización, entra dentro del sentido común. Y esta lista que acabas de mencionar, gente, se le suman diputadas, senadoras. Ahí está no solo Lili Tellez, ahí está Kenia López-Rabadán, Suchi Gálvez, está un América Rangel en la Ciudad de México, que cada vez tienen discursos mucho más a la derecha, mucho más en esta lógica del golpismo. Yo no me canso de recordar que fue América Rangel, por ejemplo, quien hace unos meses decía que los peruanos estaban cumpliendo su sueño, de encarcelar al presidente, de meterlo a la cárcel, de ir prácticamente, le faltó decir, de estar de acuerdo con el asesinato de casi 70 personas en Perú tras el golpe de Estado. Esta es la posición que se retrata totalmente de cuerpo entero y que ya en realidad para nosotros ya solo es esperar qué están diciendo al día siguiente. Pero afortunadamente también hay que tener muy, muy claro, Vicente, que si es motivo de risa estas posturas, que si es motivo de que la gente las pase de largo, es también, de verdad, yo no quiero que se minimice la construcción de estos espacios informativos, en donde la gente, por eso es que tienes miles y miles de personas que creen en este proyecto de sincensura, al momento en el que ven que ya lo que dice esta gente, las Lili Telles, los Anayas, los quien sea de la oposición, todos dicen exactamente lo mismo, ya no coincide con la realidad, no coincide con este cambio de paradigma que vivimos en el 2018 y por eso es tan importante fortalecerlo, es tan importante que la gente que nos ve, cuando comparte esto, no solamente está compartiendo un programa, está compartiendo justamente una batalla, una postura de una batalla comunicacional en la que nos han metido a las y los mexicanos desde hace décadas, así que yo creo que no hay que minimizar estos espacios que todos los días hacen un gran esfuerzo por mostrar lo que ellos están diciendo y ver el otro lado de la moneda, también saber que esto tiene que derivar eventualmente en un cambio de conciencia totalmente radical, porque a veces yo sé que la gente dice, pues ya cambiamos algo, pero algo no es suficiente, tenemos que cambiarlo todo, justamente para que esas personas, recordemos que esas personas son diputados federales, son legisladores, son senadores, son lo que sea que hoy ocupe en cargos de representación popular, es porque en algunos lugares justamente Morena o proyectos de izquierda no lograron convencer a la ciudadanía de que ellos representaban eso y ganaron los cuadri, y ganaron eso, las América Rangel, y digamos, es natural en una democracia que haya diversidad ideológica, pero también creo que tenemos que abrirle los ojos a mucha de esa gente que cree, en estos discursos de chupacabras y de los comunistas como niños, así que yo creo que todavía me quedo con la idea de que tenemos todavía un gran trabajo por delante. ¿Cómo vieron la exhibidota que le pone a Claudio X. González, el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Día del Maestro, y no solamente por el tema educativo? Este fin de semana, en su reciente edición, la revista Contralínea exhibe a Claudio X. González, nosotros lo hemos estado exhibiendo con papelito en la mano de cómo se americanizó, si me permiten la expresión, mexicanos contra la corrupción y la impunidad por el dinero que le estaba llegando o le sigue llegando desde Estados Unidos y solo porque son muy mal pensados, yo creo que Claudio X. González buscaría o buscaba desde hace años americanizar la educación en nuestro país porque solo tal vez, así lo pienso, a Claudio le parece mejor el sistema educativo estadounidense que el mexicano. ¿Cómo viste la exhibidota, mi querida Laura? Pues apenas y del tamaño que la merece, pues una persona tan mentirosa, tan manipuladora que recibe fondos de una USAID pues sí, también golpista y metiche para sus propios fines, pero además mira, esto que decía Hans recordando muy bien esta esta campañita hecha con Loret de Mola para desgastar a los maestros, para quitarles esta buena imagen que siempre han tenido los maestros, o que siempre tuvieron los maestros ante la sociedad, haciéndolos ver huevones, rijosos, que no servían para nada, logró obviamente empatar como ponerle un moñito a esta pauperización del conocimiento. Mira, Vicente, cuando tuve la escuela, yo presenté un proyecto, me la probaron, todo muy bonito, pero el supervisor escolar de la zona en la que yo estaba llegó y me dijo, ¿sabe qué? Esto que usted está queriendo poner pues no va. Le dije, ¿por qué? Ah, lo que pasa es que esto sobresale, esto es superior a lo que las escuelas tienen. Durante muchísimos años, CEP, el Instituto de Educación Básica, por ejemplo, aquí en el estado de Morelos, tenía una tara y entonces todos los libros de texto que se produjeran tenían que tener esa tara, o sea, de límite hacia abajo lo que quieras, ninguna escuela podía sobresalir. Yo tenía la intención obviamente de procurar mejores conocimientos porque entonces para 2010, 11, no había precisamente calidad en el servicio educativo y a mí me preocupaba que los niños cada vez tenían eso, menor capacidad comprensiva, menor calidad en los contenidos, pero en los libros de CEP aprobados en la reforma de Fox primero y en la de Calderón después, eliminaron historia, eliminaron geografía, eliminaron historia universal, eliminaron todo lo eliminable y entonces ahora pretenden, Ricardo Anaya, por ejemplo, venir a culpar al presidente por habernos quitado de este sistema de medición tan disparejo, pero no se dan cuenta o no quieren que la gente recuerde que gracias a estas pues artes de desvío de dinero para el golpismo, para este loafer, pero además para el desprestigio de ciertos grupos que representan de manera muy fuerte las necesidades de la ciudadanía como son los maestros, pues es la mejor manera que han encontrado pues los que apuestan por la violencia y por la imposición de derechas, ¿cómo dijo Lili? Derechas modernas, o sea, es un contrasentido, es como decir que el lodo es limpio, por ejemplo, ¿no? O que la basura es coleccionable, bueno, así de sencilla la analogía de doña Lili. Entonces, la verdad es que la exhibida apenas y es la que merece, no es, en mi opinión, sino nada más la demostración de la clase de personaje que yo no creo que sea tanto el rostro de la oposición, es la cartera visible de la oposición, pero pues yo creo que los intereses de esta cartera pues van obviamente para ir posicionando a sus cuarenta, ¿cuántos son? Cuarenta y dos, alguno de sus cuarenta y dos selectos personajes para llegar exactamente para llegar a apoderarse de una voluntad que es opuesta totalmente al pueblo. Entonces, si algo le ha venido bien al presidente hoy este día para celebrar a los maestros es el decir todas estas pues mejoras en lo que significa retribuirle a los maestros, por lo menos a los que pertenecen al sistema educativo nacional, de levantar ocho punto dos por ciento su salario en un aumento por encima de la inflación, tener como base mínima dieciséis mil pesos de salario, pero además pues asegurar que van a tener buenos servicios médicos y una jubilación digna, pero además también respetando el derecho sindical de reunión y de elección de líderes para romper también con estos esquemas tan nefastos como de liderazgos ramplones y muy podridos como por ejemplo el del Vester Gordillo entonces creo que la exhibida es apenas la puntita porque yo creo que del sistema educativo tendríamos que hablar y mucho por todo el daño que se le genera y suena feo pero es este pues me parece que de los sistemas más delicados porque es el que viene a romper el equilibrio y la armonía en todos los demás pues ramas de la vida política y pública de un país porque sin educación pues prácticamente lo demás está pues muy 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 en la línea de perder el orden y entonces necesitamos buenos maestros para tener buenos estudiantes y un país pues con mayor prosperidad en el futuro de hecho ambas hicieron referencia en nuestros chats de producción a un cartón hablando de Claudio X González que me parece interesante ¿no? hablando de el dinero que llega a México desde Estados Unidos a organizaciones como la de Claudio X González hoy comandada por María Amparo Cazar bueno al menos en papel ¿tienes el cartón mi querido David? ahí está si no fuera por Estados Unidos no estarían comiendo comida para gatos de una lata dirían en relación al lenguaje figurativo usado por el senador John Kennedy en días pasados que ha desatado una serie de reacciones tanto en México como en Estados Unidos mi querida Alina sí fue muy chistoso ahorita le estaba pasando me estaba acordando justo de ese cartón y cuando vi ya también la licenciada Laura lo había mandado justamente ¿no? estamos hablando de muchas de las hipocresías bajo las cuales trabaja cierto sector de la derecha generalmente derecha sí tiene que interpretarse no necesariamente con una rectitud honestidad más ideológica ¿no? las derechas generalmente van en una lógica de construir para las minorías cueste lo que cueste y hace unos días escuchábamos discursos sumamente intervencionistas de varios senadores de Estados Unidos republicanos pero también algunas cartas firmadas por algunos demócratas a veces la gente acá viene y nos dice no, es que ustedes son demócratas son republicanos no, en realidad nosotros lo que queremos aquí es evidenciar justamente que ambos tanto republicanos como demócratas muchas veces tienen los mismos comentarios cuando se trata sobre todo de política exterior coinciden mayoritariamente en estas posturas y en este caso la USAID está corroborado como ha sido su intervención no solamente en México sino en las últimas décadas en América Latina porque justamente detrás de apoyar porque es verdad que llevan a cabo apoyo ¿no? hacia gobiernos hacia cuestiones de asistencia humanitaria detrás de todo eso también hay un financiamiento hacia las organizaciones llamadas de la sociedad civil que han permitido incrementar protestas contra gobiernos democráticamente electos y acestar golpes de Estado ¿no? no es como que la USAID vaya y concrete todo este ciclo del golpismo pero sí ayuda generalmente a ciertos sectores a financiar todo este tipo de protestas de medios de comunicación de acciones legislativas en contra de gobiernos que se asumen de izquierda entonces estos justamente fueron los personajes mira y eso que nos estamos yendo cortos en la reforma educativa porque es el día del maestro pero muchos de estos personajes que hoy están hablando de que aquí hay una dictadura que hay falta de libertad que no hay democracia en México que escriben columnas en el New York Times en el Washington Post son los mismos que estuvieron tratando de implementar primero el desafuero en contra del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador y después una campaña sucia en el año 2006 entonces estos personajes con qué cara vienen a hablar de derechos libertades y demás cuando claramente su agenda no es el bienestar de las poblaciones todo ese dinero esos millones de dólares que reciben también podrían donarlos a organizaciones y demás pero no se están gestando ahí mediáticamente toda una serie de narrativas tratando de desacreditar procesos en vez de construir o de sumar y ojo yo ahí siempre he sido muy crítica de que todos los procesos pueden tener errores contradicciones que hay que ir justamente limando con organización con debate con crítica pero estos creen que apunta de periodicazos apunta de andar dando millones desfalcando el liderario público creen que pueden acabar con procesos de conciencia entonces va a ser fundamental que primero sepamos que la USA tiene ese rol fundamental segundo que los Claudio X González tienen claramente una agenda ya de desestabilización que no necesariamente sus temas a veces tendrán sentido pero en una agenda más amplia sus objetivos son totalmente otros y esto que realmente quienes están al servicio de otros intereses pues son ellos y ahí es en donde este cartón por eso me parecía fabuloso decían que si no fuera por Estados Unidos decía John Kennedy estaríamos comiendo de latas de comida para gatos bueno ahí sí efectivamente aquí el monero Hernández se lanzó un cartón impresionante dice no estarían comiendo comida para gatos ahí está la USA y este Claudio X así que bueno le tocó tunda doble tanto en la mañanera como en el cartón del monero Hernández el día de hoy que seguramente le estaremos viendo circular por varios lugares y de hecho Laida Sansores la gobernadora de Campeche hace referencia a la mitología prehispánica ¿no? comentó que los dioses mayas hicieron hombres de maíz hombres jaguares hombres de jade y hombres de mierda refiriéndose a los Lored y a los X González para que quede claro ¿no? mi querida Laura ahí en allá en la península los hermanos que hablan maya dicen mierda no dicen mierda pero dicen mierda que es lo mismo pero suena más bonito cuando lo dicen yo lo voy a decir en mayo entonces para que no para que no se escuche tan gacho mierda mierda no y digo la verdad es que híjoles la 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 tunda también de parte de Laida estuvo muy sabrosa porque al final es eso a ver esta esta caquistocracia este que se creen los dueños de la narrativa del quehacer político de la información se han olvidado por completo de que ya los vimos como van desnudos o sea se agolpan para seguirse exhibiendo en su miseria y en su porquería entonces es que es como un rosario o sea va una cosita aislada a la otra y a la otra y vuelves al principio y te das cuenta que todo es la misma mierda entonces si por desgracia el que de alguna manera te digo la billetera visible de este grupo que busca a todas luces hacerse con el poder sin ganarlo sin merecerlo sin trabajarlo sin ir a convencer sin hablar con la gente vimos a a Santiago Krill bueno con una multitud como de siete personas ahí en Puerto Vallarta o sea haciendo gala de que sus intenciones son de ganar a la mala no es que me burle yo el presidente cuando iba de carpita en carpita y de pueblo en pueblo había lugares en donde se juntaban quince y veinte personas sí pero con proyecto aquí donde no se tiene proyecto pues es ganar a la mala y es tirar de lo que les sobra o sea mierda para que se equiparen y decir mira ellos también son tan porquería como hemos sido nosotros entonces vengan de nuevo a votar por nosotros porque pues más vale viejo conocido solo que la gente de verdad así como dice mi comadrita está cada vez más avispada más politizada la diferencia de antes y de ahora es la cantidad de opciones informativas que tiene la gente la cantidad de información de primera mano sin chismorreo que se puede dar directamente con las personas que la que producen la información en el caso del presidente los secretarios los gobernadores la gente que se dedica a ir modificando la vida política y social de nuestro país entonces difícilmente van a poder volver a convencer con sus trucos de prestidigitación y de magia chafa para convencer a un pueblo que está cada vez más ubicado de hacia dónde va y pues todo el mundo queremos ir hacia adelante no creo que alguien quiera ir para atrás entonces sí la tunda de Laida es digamos que la cerecita del pastel y bueno en el día del maestro pues creo que le queda muy bien aquel que pues con tanto ahínco y con tanto dinero ha intentado romper una de las patas más fuertes que tiene un país que justamente son los maestros así que bravo por la tía Laida porque ahora sí se la voló como si estuviera en el béisbol también así es mi querida mi querida Lina cuando exhibe el presidente la lista de los supuestos y supuestas presidenciables de la oposición también queda exhibida esta pues esta camada ¿no? esta camada falta Pedro Ferriz Ijar en la lista no te sé mi sarcasmo y bueno pues están para para ser exhibidos así Alina pues mira uno parecería que nada más le falta el letrero de arriba de se busca ¿no? esta bola de ampones que están ahí en esta lista uno diría de verdad eso es lo mejor que tienen y sí eso es lo mejor que tienen con esta lista imagínense pensar que Agustín Carsten puede ser un candidato presidencial Alito Beatriz Paredes todos estos personajes bien podríamos hacer con esto una radiografía de todo lo que estuvo mal durante los últimos al menos 30 años en este país de verdad ¿qué es lo que representan? ¿de dónde salieron? ¿qué hicieron? ¿qué han hecho a lo largo de su vida? o sea de verdad tenemos a gente que esparce estos discursos de odio fake news que vela que además son racistas clasistas imagínense que está ahí Denise Dresce Ricardo Anaya Samuel García que por cierto también no sé si alcanzó a saber esta entrevista que no la haya visto yo miren nunca me atreví a recomendar cosas pero últimamente Lore de Mola yo creo que sin querer queriendo ha tenido unas entrevistas muy 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 buenísimas la verdad y si es para echarse a reír un buen rato hace unas semanas entrevistaba a Lili Tellez y la dejó como la ignorante que es en cuanto le pregunta cuál es su proyecto de educación de salud de lo que sea su única respuesta era echar a Morena ¿no? del gobierno y hace unos días queriendo quitarle digamos pues sí lo que implicó este tema de Tesla al gobierno federal entrevistó también a Samuel García y Samuel le dice pues no un esfuerzo conjunto ¿no? las verdades tienen que ser dichas así fue no hay ni mejores ni peores y le dice pero le ganaste a Andrés Manuel ¿no? y él dice pues no al final el gobierno hizo lo que lo tenía pero es cerca de media hora que es muy divertido de un Lorena Mola frustrado queriendo evidenciar ahí pues más bien sus intereses ¿no? de lo que implica un medio como latino si no lo logra entonces estos son los personajes que hoy representan a una oposición ideológica que no logra asentar ningún plan al contrario que son estas mismas personas quienes desfalgaron el erario quienes representaron etapas sumamente oscuras del priismo del panismo quienes también vieron a este pri que hoy se niega ¿no? pero que vemos que al menos en el Estado de México va a haber una tunda tremenda el panismo que de plano no logra encontrar de dónde agarrarse ¿no? porque va en plena caída así que yo creo que esto es lo que nos da más elementos para saber que hay una responsabilidad del otro lado de saber que tiene que existir un relevo generacional para que justo no digan lo mismo de este lado ¿no? que están las mismas personas ¿no? que se asumen fundadoras de un movimiento en 30 años van a ser ellas y ellos quienes sigan solo ellos ¿no? ahí en la vida partidista en la vida gubernamental creo que hoy se está gestando un movimiento de concientización masiva y eso a mí me consta y lo puedo decir abiertamente hay gente desde ciertas izquierdas que cree que nada está pasando que todo sigue igual pero mira este fin de semana me tocó ir a Chilpancingo el sábado y a Jalapa el domingo y la gente está en otra el nivel de debate es tremendo ¿no? hablar de de medios de comunicación de lawfare de batallas y estrategias comunicacionales la verdad esto yo no no habría pensado que hubiese hubiésemos tenido la oportunidad de hacerlo y está ocurriendo entonces hay que aprovechar eso hay que seguir siendo cada vez más críticos autocríticos pero también construir avanzar con paso firme para que ninguno de estos zampones que está en esta larga lista pueda ¿no? justamente asumir algún cargo público mucho menos evidentemente eso me queda claro la presidencia de la república así es solo por no dejar solo por no dejar voy contra el reloj pero como aprecio valoro tanto la opinión de Laura de Alina suéltelo David nada más para opinar acerca de estas cosas es cierto compañeros y compañeras amigos de las redes sociales mexicanos y mexicanas he decidido después de mucho pensar y por supuesto platicar con mi esposa el lanzarme a la presidencia de México es importante que en estos momentos un mexicano que tenga el valor enfrente los grandes problemas que tenemos en nuestro país ir por la vía independiente sin el apoyo de partidos políticos con el apoyo de la sociedad en su conjunto las propuestas propuestas hay muchas pero lo más importante es rescatar a nuestro país de este tremendo error que se hizo en la presidencia pasada buscar el desarrollo económico apoyar a los empresarios apoyar a la gente que esté en necesidad sin tener que estar insultando a nadie creo que México es un país que entiende por las buenas creo que México es un país que merece la oportunidad a ver antes de que antes de que me dé el patatús don David algo para cerrar ante esta cosita que acabamos de ver mi querida Laura Ceballos ay bueno pues en primero o sea está súper lindo su o sea como su escenario o sea todo bien bonito y bueno es como como este Santi Cril ¿no? o sea que dice que van por la gente de las grandes urbes que la gente que sí piensa y la gente linda o sea esto es como como son tan lindos ¿no? o sea siempre se preocupan por la gente bien mira Vicente perdón este la parodia fifí esto es de risa fíjate nada más como inicia que un hombre de bien ergo lo que está pasando en México el presidente los millones de personas que hemos votado por este movimiento no somos gente de bien entonces inicia con eso y dice que no quieren alguien que insulte y que su pura idea de rebajarnos a personas que no pensamos ya es insultativo entonces lo demás sale sobrando son personajes que no traen nada mira el junior de la Madrid también este saliendo con sus barrabasadas el fin de semana diciendo que pues vaya va a repetir la proeza de regresar a los pinos como su padre perdóname o sea yo creo que si algo malo tenemos que recordar del PRI de los años 80 es a su padre es la devaluación tan brutal que le dejó a México la peor caída del valor monetario del peso este o sea por favor caer más de 1900 este puntos de valor del peso creo que nadie quiere alguien de la Madrid que vivir que vivir en México nomás porque nosotros no somos de esos de desterrar a los traidores de la patria pero es que ni siquiera tendrían derecho de seguir viviendo en este país después de lo que le hicieron a la patria entonces mira pueden lanzarse como candidatos independientes los de los 42 principales como dice Alina estos los más los más guantes este digo si estamos viendo que hay un Silvano Aureoles por favor digo ya no digamos de los demás Loneso Córdoba si lo doy por descontado no porque me caiga bien sino que por ley no se permite que alguien que haya pertenecido al instituto electoral participe en una elección inmediata ay Laura espérame espérame amigos y amigas en la corte suprema por favor por la parte porque él quiere irse a purificar a la santa una esa es la única parte o sea no estoy diciendo que no vaya primero necesita irse a dar unos baños de pureza que también el fin de semana es la tercera vez que le rechiflan y le remientan la remadre ahí en la UNAM y que le dicen que no lo quieren pero necesita ir como a purificarse un poquito a la UNAM no estoy diciendo que no lo vaya a hacer pero necesita un poco de purificación mira podrán decir lo que sea pero al pueblo ya no lo engañan yo también estuve en estos círculos de formación política aquí en Cuernavaca y fuimos muchísimas personas entusiastas a aprender y la gente cada vez más se acerca a aprender para que no nos vuelvan a ver la cara de Juat con cara de priistas hambreados que vamos por 500 pesos a votar así que no esto ya no se va a repetir esto ya nadie lo para porque es la transformación que viene desde el pueblo así que podrán venir otros 45 y otros 100 si quieren pero a la gente no le vuelven a ver la cara de Tarrua no al voto a la oposición porque luego nos va de la Madrid entendió el que entendió y para los ferrís malditas pinches drogas mi querida Laura aprovechando aprovechando en donde te sigue la gente en donde te busca estoy en el twitter como arroba ceballos laura también hay en el twitter síganos como arroba sin línea mx guión bajo porque hay una cuenta parodia que es este totalmente anti chairos entonces no se vayan a equivocar tiene mx sin guión ni nada entonces fíjense bien este sin línea mx guión bajo y estoy en el facebook como laura ceballos guión sin línea mx y en el que otra cosa en el youtube estamos en sin línea mx y en mi canal personal laura ceballos alcaza para que pues nos hagan favor también de acompañarnos y en la capsulita que nos hacen favor de transmitir aquí toñito los viernes con el maestro ricardo sevilla una vez cada quince días y en el noticiero de sin línea mx los martes por la noche muy bien y mi querida alina voy a cerrar con tus comentarios tus opiniones y tus redes obviamente pues mira esto que vemos de la oposición es simplemente de verdad una burla yo creo que hasta para la misma gente que se en algún momento votó por los partidos como Acción Nacional como el PRI ver que sus voceros ver que el mismo partido y sus representantes tienen tal nivel de pretendida discusión es de verdad terrible es una tragedia hasta para ellos para nosotros pues obviamente celebrar que son así efectivamente entonces pues bueno que más nos queda Vicente que seguir reforzando evidentemente todos estos espacios estas discusiones y seguir poniéndonos ahí en el día a día bajo esta batalla que la derecha ha emprendido en medios de comunicación y en cualquier pinchera así que ahí seguiremos y justamente me pueden seguir en mis redes sociales en twitter en arroba alina duarte guión bajo en instagram guión bajo alina duarte en facebook.com diagonal alina duarte periodista y todos los días también aquí en este espacio te mando un abrazote Vicente a ti a mi madre Laura a David a todo el equipo y obviamente a la audiencia muy bien pues alina Laura muchas gracias y aquí estamos al pendiente que tengan excelente tarde seguimos hablando sin sensualidad